ayúdanos a seguir con este proyecto constantemente estamos subiendo material con tu apoyo podremos seguir adelante no dejes de visitar nuestro canal ver nuestro material completo suscribirte y activar la campanita hermenegildo galeana nació el 13 de abril de 1762 en texpan guerrero hijo de francisca de vargas y sebastián galeana quien era un marinero inglés que se estableció en el lugar galeana en su juventud trabajó en la hacienda el sanjón que era propiedad de un primo suyo cuando comenzó a recibir noticias de la primera conspiración que fue encabezada por josé maría izazaga más tarde hermenegildo y su hermano antonio acompañado de su sobrino pablo se unieron al movimiento insurgente quedando bajo el mando de josé maría morelos donde en poco tiempo demostró una gran pericia militar en el sitio de la sabana cuando los insurgentes estaban abandonando la lucha hermenegildo se puso al frente y tomó el mando de la situación logrando una gran victoria por ello morelos lo nombró lugar teniente y lo consideró uno de sus hombres de confianza comisionándolo a otras tareas importantes como es la defensa de tíxtla guerrero o la toma de taxco así como entrar a cuernabaca o auxiliar a los insurgentes sitiados en toluca entre febrero y marzo de 1812 defendió exitosamente cuautla que estaba sitiada a la orden de morelos hermenegildo se encargó de romper el cerco para que pudieran huir pero fue tal el éxito que se pudo realizar sin ninguna pérdida entre las tropas durante todo el resto del año de 1812 se enfrentó en diversas batallas como la del palmar y cumbre de acochingo donde al ser muerto su caballo tuvo que esconderse en el tronco de un árbol también participó en la batalla por oaxaca en noviembre de ese año así como en la toma del puerto de acapulco en abril de 1813 se decía que morelos consideraba hermenegildo como su brazo izquierdo ya que el derecho era matamoros por ello en noviembre de 1812 morelos le concedió hermenegildo galeana el grado de mariscal diciendo que el brigadier de la primera brigada don hermenegildo galeana ha trabajado más y es de más valor pero inculpablemente no saber escribir y por consiguiente le falta aquella aptitud literaria que recompensa en el otro sin embargo el expresado galeana por su valor trabajo y bellas circunstancias es acreedor del grado de mariscal y por lo mismo se lo he conferido en recompensa de sus fatigas y para componer el juicio de los hombres y prohibir una dispersión o desaveniencia en caso fortuito al ser fusilado matamoros galeana se retira a la hacienda del sanjón acompañado de sus seguidores tratando de resistir en la costa grande en guerrero al mismo tiempo que trataba de reorganizar sus tropas sin embargo cerca de coyuca a finales de junio de 1814 fue sorprendido por una partida de tropas realistas y en la persecución y debido a un error del caballo tropezó y cayó a tierra donde recibió una bala de fusil el soldado joaquín de león inmediatamente se abalanzó y le cortó la cabeza y la trasladó a la plaza de coyuca el jefe realista avilés dijo esta cabeza es la de un hombre valiente por lo que la cabeza fue puesto en la puerta de la iglesia para después ser sepultada ahí mismo se comenta que al recibir la noticia de la muerte de hermenegildo morelos dijo me han dejado sin brazos ya no soy nada ayúdanos a sacar este proyecto adelante apóyanos para que lleguemos a los 5 mil suscriptores y de recompensa pondremos el capítulo 1 de una historia de libertad recuerda que subimos material constantemente apóyanos suscribiéndote y activando la campana así 20 20 21 20